¿Habéis dicho todos estos? Es verdad, Martiño, tú a lo largo de varias entrevistas sí que has ido diciendo que nunca llegaste a dudar de hacer un personaje así, pero tú, María, hoy sí que has dicho en la rueda de prensa que te da un poco de reticencias al principio cuando te llegó la idea del proyecto. No sé si a lo largo del rodaje, de las grabaciones, cuando lo terminasteis, ¿llegasteis a pensar algún tipo de miedo por cómo se podía aceptar este tipo de proyecto y cómo eso os podía afectar al final a vuestra carrera? Creo que siempre está ese miedo, porque al final todo esto depende mucho de en qué manos te pongas totalmente, quién lleve el volante. Y el hecho de hablar con Teresa me hizo ver que iba a estar en buenas manos y sobre todo que me iba a hacerme sentir muy partícipe y en un rol muy activo a la hora de abordar este tipo de secuencias donde te puedes sentir más expuesta. Y ahora que lo veo con distancia, la verdad, me siento que ha sido una batalla ganada porque creo que he aprendido mucho como actriz y creo, de verdad, me siento una actriz joven y creo que ese es el mayor regalo que se me puede hacer, hacerme salir de la zona de confort y enfrentarte a tus miedos, ¿no? Y tú, Martín, ¿has tenido algún tipo de miedo en algún momento o de verdad has sido atopeada desde el principio hasta el final? No, yo me divertí mucho y pocas veces puedo decir que me haya divertido tanto trabajando. Es verdad que siempre que habláis de los actores de que algún tipo de escena son las más complicadas son las de sexo, en este caso que son como prácticamente muchas, ¿cómo las habéis llevado? No sé si ha habido algún tipo de momento embarazoso de decir... Para mí lo que me daba más miedo esta serie era el tono, encontrar el tono. Era muy complejo porque pasa por emociones muy radicalmente opuestas. Era muy difícil aunar todos esos universos por los que se mueve Nacho y que todos confluyesen de una forma orgánica y que no fuese algo, una especie de staccato, ¿no? Que fuese a saltos, sino que verdaderamente tuvieses la sensación de estar habitando un mismo cuerpo y eso era a mí lo que más me preocupaba. Luego las escenas de sexo, si a veces dices, oye, la cámara, igual este plano de mi culo lo estás aguantando demasiado, ¿no? Pero bueno, pero son aspectos técnicos, ¿sabes? Que al fin y al cabo luego eso es todo edición, es todo montaje. Ahí también tienes que ponerte un poco en manos del director, confiar en él y su gusto, su criterio y en el de Teresa, sobre todo, que sabía que iba a hacer. Ella quería hacer una serie que diese morbo, quería hacer una serie elegante, no quería hacer una serie nada obscena o grosera. Entonces, tú eso lo notabas en el equipo, que una de sus prioridades era que se nos viese bien, que saliésemos físicamente, que sacar lo mejor de nosotros. Entonces, todos teníamos el mismo... Nadie estaba interesado en retratarnos mal, sino que querían que lo que se viese en pantalla, pues verdaderamente, plásticamente, funcionase. Entonces, todos teníamos el mismo cometido. Ayer en el hormiguero hacías bromas con el tema del tamaño, ¿no? Y es verdad que siempre se ha hablado mucho de que Nacho triunfó sobre... ha triunfado por muchas cosas, pero es verdad que el tema de sus atributos le hizo triunfar como actor porno. En tu caso, como actor, ¿tú crees que tu físico te ha podido... ha podido ser también una de tus principales armas? Yo creo que me ha ayudado, ¿no? A lo mejor me ha limitado en otros aspectos, pero bueno, yo creo que en el horno materno me cocinaron con mucho cariño y salí... fui bastante afortunado con cómo salí del horno, ¿sabes? ¿Similitudes entre yo y Nacho? Pocas. Sí he visto muchas cosas de Nacho que admiro y que me dan verdadera envidia, que es vivir sin miedo. Yo creo que Nacho es una persona muy valiente y Nacho es una persona que se toma a sí mismo... tiene un concepto muy relajado de sí mismo, quiere decir, no se toma en serio y se permite equivocarse y se permite meter la pata y no por eso se fustiga, ¿no? Eso no le atormenta, como tampoco tiene mucho miedo al futuro ni se queda demasiado anclado en el pasado. Tiene el superpoder de habitar el momento, de vivir aquí, en el aquí y en el ahora. Y yo eso es una cualidad que admiro porque no termino de conseguir del todo y eso a veces me hace bastante infeliz. Es verdad que con el tema del porno ha habido muchos prejuicios y hay muchos tabúes, ¿no? No sé si creéis que por una serie así se pueden romper todos esos tabúes y abrir ese debate que decía Teresa en la rueda de prensa. Sí, creo que el hecho de hacer como que no existe o que no sea una industria que tiene tanta demanda, ¿no? No va a solucionar nada. Creo que sacarla de las sombras, entrar en materia y dar voz a las distintas variantes, ¿no? Que configuran todo ese hábitat quizá contribuya más a que se pueda regularizar de alguna manera o que se pueda hablar de una manera más seria y concisa sobre ello, ¿no? Al final es un tema que también incomoda mucho a la gente donde se crean muchas contradicciones, mucha ambivalencia, pero creo que hablar de ello, creo que darle su lugar es muy importante. También creo que en el mundo de los actores parece que a los actores porno se les tiene como muy olvidados y viceversa. Ahora, por ejemplo, también contaba Teresa que le ha costado mucho encontrar actores a lo mejor que quisieran participar en un proyecto así. No sé si creéis que debería de romperse esos tabúes y que todos sois actores a lo mismo que interpretes un tipo de áreas del cine o otro. Bueno, yo creo que hay diferencias considerables entre un género y el otro. Todos trabajamos enfrente de una cámara, pero igual que a lo mejor los stand-up comedians o los monologuistas también pueden trabajar delante de una cámara, pero el arte del cine y la televisión es distinto. Exige... La metodología de trabajo es otra. Hay unas puestas en común, confluyen muchos más departamentos que... Bueno, es otro animal distinto, ¿vale? No tiene mucho que ver. Ahora, ¿qué has probado en el mundo del porno? No sé si te ha llegado algún tipo de oferta que te hayan dicho, oye, Martínez, ¿te gustaría probar? No, no. Aparecerá a Belencoso, a Juanis, y le ofreció probar en la Sala Bagdad. A ti también. Bueno, pues yo soy el único a que no le han ofrecido un papel en la Sala Bagdad. ¿Por qué crees que a ti no te ofrecen nada? Porque no ha querido. A lo mejor es que me he encasillado, tío. Me he encasillado como un niño bueno. Pero incluso podría tener un papel ahí, ¿no? Dentro de ese rol de monaguillo travieso. ¿Monaguillo travieso? Es verdad, una de las cosas que también ha vivido Nacho a lo largo de su carrera es la presión, ¿no? Y tú, Martiño, que empezaste tan joven, precisamente, vuelves también a tu casa, a Tres Media, cuando empezaste con el internado, con 21 o 22 años. No sé cómo gestionaste tú todo el convertirse en un icono para una generación como lo pudo ser también Nacho para otro tipo de generación. ¿Cómo lo has llevado? Pues, en su momento lo llevé bastante regular y ahora lo llevo bastante mejor. La fama tiene algo raro cuando te reconocen o cuando, de repente, en la calle se arma cierto revuelo porque pasas por delante de un colegio, se baja una excursión de un autobús y, de repente, sientes invadido tu espacio personal, pues eso a mí antes me colocaba en un lugar muy incómodo y, luego, cuando el autobús pasa de largo y nadie te señala, dices, ay, pues no estaba tan mal. Entonces, bueno, hay que intentar buscar un equilibrio. Tienes que entender que esto de la fama es transitorio, viene y va, y que eres un afortunado si alguna vez caes en una serie que pegue tanto como pegó el internado. No creo que nunca vuelva a participar en ningún éxito tan rotundo como lo fue aquella serie. No porque sea pesimista, sino porque en aquel momento solo había seis canales de televisión. Nosotros teníamos un un chale de un 30, eran casi 5 millones de personas que veían la serie todas las semanas. Eso difícilmente se va a volver a repetir.